Hola que tal amigos pues aquí el cliente nos pidió este trabajo muy especial como ven el pidió la puerta y después se dio cuenta que lo que le habían descontado de piso era demasiado esto pasa porque porque cuando mandan a hacer una puerta aún no tienen el piso y ellos calculan dejándole a veces dos o tres centímetros pero no se dan cuenta que a lo mejor no aumenta tanto debido a que el piso no está tan descuadrado y no le entra tanto de mezcla y puede pasar así como esto que quede muchísimo muchísimo espacio y se dan cuenta pasa hasta mi mano es muchísimo entonces lo que el cliente que nos pidió es que bajemos la puerta y él va a ponerle arriba un poco de cemento también se pudo haber arreglado poniéndole un cubre polvo o un botaguas que es lo mismo pero aquí el cliente prefiere que se baje la puerta para que se le pueda rellenar en la parte de arriba y no tener ese espacio tan grande en la parte de abajo así que debes considerar que es mejor que pongan primero el piso para evitar este tipo de inconvenientes aquí ya despegamos la puerta y procedemos a hacer nuevas perforaciones ya una vez habiendo bajado la puerta miren ahí quedó despegado y es donde el cliente va a tener que reparar